Hola, en este vídeo vamos a abordar brevemente el concepto de datos bivariados, que es el concepto más importante que íbamos a trabajar en clase. Para empezar vamos a retomar los elementos más importantes que se abordaban dentro del documento de Mendenhall que les compartí. En él se nos indicaba entonces que hablábamos de datos bivariados cuando dos variables se miden en una misma unidad experimental, entonces en ese caso los datos resultantes se denominan datos bivariados. ¿Para qué nos sirven? Para explorar la relación entre las dos variables, esas variables que se miden a esa sola unidad o a esa misma unidad experimental. También entonces en el documento se nos hablaba de algunas representaciones gráficas, pero esas representaciones gráficas como lo indicaba el documento que les envié era para variables cualitativas, entonces allí se nos sugería que para este tipo de variables podríamos trabajar variables de pastel lado a lado, gráficas de barras comparativas o gráficas de barras apiladas. Las tres representaciones gráficas nos sirven para hacer comparaciones entre los datos, pero obviamente dependiendo de la información que tengamos pues entonces ya será nuestra decisión utilizar la más adecuada de acuerdo a los datos que tengamos. En el caso entonces de las variables cuantitativas, el tratamiento que se hace es un poco diferente. En el caso entonces de las variables cuantitativas, cuando los datos bivariados son resultados de dos variables cuantitativas, los datos matemáticos suelen expresarse como pares ordenados x,y. Es decir, como ya vamos a tener valores numéricos, cantidades, entonces esas cantidades las vamos a representar como pares ordenados. Una cantidad, como estamos hablando entonces de dos variables, una variable representará, será x y la otra será y. x entonces será la variable independiente, tal cual como lo hacemos en las funciones o también se conoce como variable de entrada, y y será entonces la variable dependiente, o también se conoce como variable de salida. Se dice que los datos están ordenados porque siempre se escribe primero un valor x y se explica que están pareados porque para cada valor de x existe un valor de y correspondiente que proviene de la misma fuente. ¿Cuál fuente? Esa unidad experimental. Por ejemplo, si x es la estatura y y es el peso o la masa, para cada persona se registra una estatura y un peso correspondiente, ¿cierto? En ese caso entonces la variable de entrada x se mide o se controla para predecir la variable de salida. ¿Cuál variable de salida? Y. ¿Listo? En el caso entonces que les estoy diciendo de la estatura y el peso, cualquiera de estas variables puede considerarse como de entrada y la otra como de salida, ¿cierto? Es importante pues tener en cuenta que cualquiera de las dos se puede considerar de entrada o de salida, ¿de qué depende? de lo que se esté preguntando. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el análisis de la regresión, que es lo que vamos a hacer en un momento, se obtienen resultados distintos dependiendo de la elección que se haga. Es decir, el resultado final va a cambiar dependiendo si la variable independiente es el peso o si es, o si es la estatura, ¿cierto? Dependiendo pues en el caso pues del ejemplo que les propongo. En los casos entonces que intervienen dos variables cuantitativas, los datos de la muestra se representan gráficamente en un diagrama de dispersión, es decir, los gráficos que acabé de mencionar, los de comparaciones de pastel, lado a lado, de barras comparativas y apiladas, son para variables de tipo cualitativo. En el caso de las variables cuantitativas, entonces vamos a hacer la representación de los datos en un diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? Es una gráfica de todos los pares ordenados de datos de dos variables que están en un mismo sistema o eje de coordenadas. En ese caso, vamos entonces a representar, tal cual como les decía ahorita, tal cual como lo hacemos con las funciones, la variable independiente x en el eje horizontal y la variable dependiente y en el eje vertical, ¿cierto? Esto pues no cambia. Es importante eso sí, tener en cuenta que al hacer un diagrama de dispersión es conveniente establecer las escalas, de modo que el rango de los valores y a lo largo del eje vertical sea igual o posiblemente ligeramente más corta que el rango de los valores x a lo largo del eje horizontal, porque así se obtiene una ventana de datos aproximadamente cuadrada, que nos facilitará pues de alguna manera la representación o la interpretación de los datos. Vamos a mirar un ejemplo de cómo hacer ese diagrama de dispersión. Entonces dice, en una clase de educación física se tomaron varios puntajes de condición física. La muestra siguiente es el número de flexiones y sentadillas realizadas por 10 estudiantes elegidos aleatoriamente. Entonces, ¿qué tenemos en estas parejas ordenadas? Tenemos en el primer elemento, acá pues mirándolo como pareja ordenada x, entonces va a representar el número de flexiones y y, en el segundo elemento, el segundo valor, va a representar el número de sentadillas de cada estudiante, lo que podemos visualizar un poco más fácilmente en esta tabla que tenemos acá. Entonces, en este caso vamos a llamar x a las flexiones y y a las sentadillas. Entonces, como les dije hace un momento, en este caso cualquiera de las variables puede considerarse como entrada y la otra de salida, ¿cierto? Pero en este caso entonces nosotros elegimos que x va a ser la variable de entrada y y las sentadillas de salida. Acá tenemos entonces el resumen de cada número de sentadillas y flexiones realizadas por el estudiante 1, 2, 3, 4, hasta el estudiante 10. Entonces vamos a mirar el diagrama de dispersión. Aquí tenemos nuevamente el cuadro y entonces en el diagrama de dispersión, ¿qué tenemos? Tenemos un plano cartesiano donde x, en este caso va a representar el número de flexiones realizadas por cada estudiante y y el número de sentadillas. Entonces lo que hacemos es ubicar en el plano estas parejas ordenadas. Esto que se obtiene entonces es este diagrama de puntos, es lo que conocemos como el diagrama de dispersión. En este caso, por ejemplo, en el diagrama que acabamos de obtener, observamos una cierta tendencia de los puntos, ¿cierto? Hay un cierto comportamiento que en este caso parece como tirando a ser cercano a una línea, que es lo que en últimas buscamos con esta regresión lineal, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que a veces este comportamiento de los puntos obtenidos, pues no es tan cercano o a veces es más cercano y dependiendo de eso podremos hacer algunas interpretaciones. Entonces, antes de mirar eso, vamos a mirar el concepto de correlación lineal. ¿Qué es la correlación lineal? En este caso, vamos a decir que el objetivo primordial del análisis de correlación lineal será medir la intensidad de una relación lineal entre dos variables. Si los pares ordenados XY tienden a seguir un patrón de línea recta, entonces decimos que se tiene una correlación lineal, en el caso contrario, pues no, ¿cierto? Y esa precisión del cambio en Y cuando crece X, entonces lo que va a hacer es determinar la intensidad de la correlación lineal. En este caso, nos va a permitir establecer con precisión si existe o no una correlación lineal. Entonces, vamos a observar los siguientes casos. Cuando tenemos un diagrama de dispersión en la que los puntos que obtenemos están, como su mismo nombre lo dice, demasiado dispersos y no hay una tendencia como tal entre los puntos, como sucede en este caso, entonces decimos simplemente que no hay una correlación. En este caso, que es parecido a este caso, entonces vamos a hablar de que hay una correlación. ¿Por qué? Porque los puntos siguen una cierta tendencia. En este caso, parece ser que los puntos están de manera ascendente, en este caso de manera descendente, y aunque están un poco dispersos, entonces tienen un ascenso parecido, un comportamiento similar, entonces decimos que hay una correlación positiva, porque en este caso, a medida que los valores de X crecen, también aumentan los de Y. En este caso, también hay cierta dispersión, pero hay una tendencia, y decimos que la correlación es negativa, porque a medida que aumenta X, entonces decrece Y. Lo mismo, bueno o parecido, sucede en estos casos. En este caso y en este caso, decimos que hay una correlación alta. ¿Por qué alta? Porque los datos están más cercanos entre sí. Y es positiva, entonces igualmente, porque hay una tendencia hacia la derecha, es decir, a medida que crece X, entonces también crece Y, y en este caso será negativa, porque a medida que crece X, decrece Y. Esa es como la forma de interpretarlo. Ahora, puede suceder, entonces, que los datos estén alineados perfectamente en una línea recta. Cuando eso ocurre, entonces decimos, en este caso, que hay una correlación lineal perfecta. Esta correlación también puede ser positiva o negativa, dependiendo de si Y crece o decrece a medida que X se incrementa. Entonces, en este caso, como a medida que crece X, también crece Y, y todos los puntos están alineados en línea recta, entonces decimos que hay una correlación positiva perfecta. Y en este caso, también los puntos están perfectamente alineados en línea recta. Están de forma que, a medida que aumenta X, decrece Y, entonces decimos que hay una correlación negativa perfecta. ¿Cierto? Negativa, porque a medida que crece X, decrece Y. Pues, esto sería lo ideal, pero es muy difícil que uno, pues, en un diagrama encuentre que esto suceda. ¿Cierto? Esto sería lo ideal y es más fácil de interpretar y de hacer predicciones. Pero entonces lo que vamos a hacer es llevar la información a una tendencia lineal y que nos permita hacer unas predicciones aproximadas, obviamente, ¿cierto? Bueno, también puede darse el caso, entonces, que se formen rectas horizontales o verticales, pero entonces en estos casos decimos que no hay una correlación, porque las variables, una de las variables no afecta a la otra. Entonces, en estos casos, cuando esto sucede, pues, simplemente decimos que no hay correlación. Y también se puede dar el caso que los datos, entonces, forman, pues, como otro tipo de asociaciones. Los diagramas presentan ninguna de las formas que ya vimos, entonces sugieren relaciones que no son lineales. Parece, por ejemplo, aquí, que hay un patrón definido, pareciera un patrón como de tipo cuadrático, pero las dos variables no están relacionadas linealmente. Como no hay una relación lineal, entonces, en consecuencia, no hay correlación lineal. Es decir, ¿cuándo vamos a hablar correlación lineal? Cuando se forma la línea o una tendencia a la línea recta. Ahora, vamos a retomar otros elementos que veíamos en el video que les compartí. Este video es un video que no es propio, es un video de YouTube, de Tareas Plus. Y en él encontrábamos, entonces, que nos hablaban de varios términos. Estaba, por ejemplo, el término de la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es esa relación lineal que existe entre X y Y. También nos dieron, entonces, allí la fórmula para identificarlo. Entonces, dijimos que era la sumatoria de cada X sub Y menos la media de los datos en X por cada Y sub Y menos la media de los datos en Y sobre N. Para el tratamiento que nosotros vamos a hacer de los datos, vamos a hacer, pues, como una pequeña variación a esta fórmula. Simplemente vamos a reemplazar, a denotarlo diferente, lo vamos a llamar S sub XY, pero va a representar lo mismo, va a representar la covarianza, pero no lo vamos a representar, a dividir solo entre N, sino entre N-1, porque lo vamos a trabajar de forma, para la muestra. Cuando trabajamos, entonces, la covarianza, nos decían en el video que se podían presentar, pues, como estos tres casos. Que la relación, donde encontrábamos que la covarianza era positiva, entonces, en ese caso decíamos que la covarianza representaba una relación lineal directa, positiva, y en ese caso, entonces, la pendiente de la recta a la que vamos a asociar también será positiva. Si la covarianza es negativa, entonces decimos que la relación lineal es inversa, y entonces, por lo tanto, la pendiente asociada será negativa, y si la covarianza, en este caso, la relación lineal es cero, pues simplemente decimos que no existe relación lineal. También se nos hablaba allí del concepto de correlación. En el caso del concepto de correlación, entonces, recordemos que lo acabamos de definir, y dijimos que la correlación nos permitía medir la intensidad de la relación lineal entre dos variables, y que era importante en ese caso tener en cuenta estos tres aspectos, la fuerza, el sentido, y la forma. La fuerza hace referencia a la cercanía de los datos, a qué tan cercanos o dispersos están los datos. El sentido, entonces, hace referencia a si es positivo o negativo, y la forma, entonces, en este caso, como estamos hablando de una correlación lineal, entonces lo asociaremos con la forma de una línea recta. Y por último, en el video, también, entonces, nos hablaban del coeficiente de correlación de Pearson. En este caso, ese coeficiente lo vamos a representar como r, y ese coeficiente de correlación es la medida numérica de la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Este coeficiente lo que hace es que refleja la consistencia del efecto que el cambio en una variable tiene sobre la otra, es decir, el cambio en una variable, por ejemplo, en x, tenga sobre la variable y. Este valor del coeficiente de correlación ayuda a responder la pregunta, por ejemplo, como si existe una correlación lineal entre las dos variables en consideración, o si no. Es decir, al hallar el valor de r nos vamos a poder dar cuenta si existe una correlación entre esas dos variables o no. Es importante también tener en cuenta que el coeficiente de correlación lineal siempre tiene un valor entre menos uno y uno. Eso siempre va a ser ahí. Un valor de uno positivo significa una correlación positiva perfecta, y un valor de menos uno indica una correlación negativa perfecta, ¿cierto? Si es cero, si es cero, pues simplemente entonces decimos que no existe una correlación. Entonces, por ejemplo, si a medida que x crece hay un incremento general en el valor de y, entonces el valor de r es positivo. Por ejemplo, podría esperarse un valor positivo de r para la edad y la estatura de los niños, puesto que a medida que aumenta la edad de un niño, pues esperamos, ¿cierto? Y es como lo más usual que aumente también su estatura, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hablaríamos de una correlación positiva. En cambio, si consideramos, por ejemplo, la antigüedad y el valor de venta de un auto, entonces a medida que el auto se envejece, se hace más viejito, el automóvil, pues pierde valor, ¿cierto? El valor del auto disminuye. Entonces, debido a que el valor del auto, ¿cierto? El, perdón, el tiempo del auto es mayor, ¿cierto? A medida que, digámoslo así, x crece, entonces su precio, que en este caso llamémoslo y, decrece. ¿Listo? Entonces, en ese caso, hablaríamos de una correlación negativa. Y por último, vamos a mirar un concepto importante, que aunque no estaba en el video, es importante tener en cuenta, y es lo que se llama la recta de tendencia. ¿Para qué nos sirve la recta de tendencia? Para que, cuando tengamos los puntos ubicados en el diagrama de dispersión, pues podamos trazar una recta que nos permita mirar cómo están ubicados los puntos con respecto a esa recta y hacer predicciones de datos que posiblemente no encontremos allí. Para eso, entonces, pues vamos a valernos del ejemplo que teníamos hace un momento y vamos a trazar la recta de tendencia. Entonces, el ejemplo era este. Teníamos los datos de unos 10 estudiantes de una clase de educación física donde tomamos el número de flexiones y sentadillas realizados por esos 10 estudiantes. Entonces, nos piden realizar el diagrama de dispersión. Ya lo hicimos, ¿cierto? Que fue el que les presenté hace un momento donde tenemos entonces la relación entre el número de flexiones y el número de sentadillas que los ubicamos como parejas ordenadas y ese es el diagrama de dispersión. Luego nos piden calcular la covarianza. Entonces, vamos a calcular la covarianza. Vamos entonces a recordar la fórmula para calcularlo. Tenemos que calcular la sumatoria entre los datos, menos sumedia, y luego los vamos a multiplicar entre sí. Para eso, yo me voy a ayudar de Excel, pero no necesariamente se tenga que ser así. O sea, se puede hacer también tranquilamente de forma manual, solamente que hoy, pues como para hacerlo un poco más ágil, ayudarme de esta herramienta. Pero igual ustedes ya saben calcular, pues, estas, hacer estas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, pues será el promedio de los datos en X. En este caso, entonces, vamos a hacer el promedio de los datos en X, que son estos que tenemos acá, y el promedio de los datos en Y. que ser estos que tenemos aquí. Entonces, encontramos... Encontramos entonces que el promedio de las flexiones, es decir, el promedio de flexiones realizadas por estos 10 estudiantes es 35.1, que como son flexiones, podríamos tranquilamente aproximarlo a 35, y que el promedio de sentadillas realizadas por estos 10 estudiantes son 38 sentadillas. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a tomar cada flexión y le vamos a restar la media, es decir, más 27, menos 35.1, que nos dio el promedio. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a 22, vamos a restarle 35.1, que nos dio el promedio, y pues voy a valerme de esta herramienta, pues, para hacerlos todos, ¿cierto? Vamos a verificar que esté bien, 40, menos 35.1, 4.9, sí, está bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con los datos de Y. Entonces, acá a valor de Y le vamos a restar su promedio. Entonces, en este caso sería 30, menos 38, 26, menos 38, y pues voy a valerme de esto, pues, como para completar la información. Listo. Entonces, ya tenemos estas diferencias, ahora las vamos a multiplicar entre sí. Entonces, vamos a multiplicar estos datos por estos de aquí. Vamos a multiplicar estos datos que obtuvimos por estos. Entonces, nuevamente voy a completar la información. Listo. Entonces, acá lo tenemos. Vamos a revisar. Listo. Entonces, ahora vamos a sumar esto, porque la fórmula nos dice que tenemos es la sumatoria, entonces vamos a sumarlos. Entonces, vamos a sumar estos datos, estas multiplicaciones que acabamos de hacer, y entonces nos encontramos que esto nos da 919. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos esta sumatoria, pero debemos dividirla entre n menos 1. Entonces, vamos a calcularlo por acá. Entonces, tenemos 919 que nos dio esta sumatoria entre n menos 1. Como n son 10, porque son 10 datos, menos 1, entonces entre 9. Y nos da entonces que la covarianza nos da 102.11. Es decir, como nos da 102.11, entonces encontramos que es positiva, por lo tanto, entonces es una relación lineal directa positiva, y entonces querrá decir entonces que vamos a obtener una pendiente positiva también. Ahora, vamos a mirar qué más nos piden. Nos piden calcular e interpretar el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces vamos a hacerlo. El coeficiente de correlación de Pearson, entonces lo vamos a calcular, recordemos, vamos a utilizar esta formulita, donde tenemos relación entre la covarianza y la desviación típica de los datos de X y de los de Y. Entonces tenemos que calcular esas desviaciones primero. Entonces calculemos la desviación estándar o típica para X. O sea, en este caso, también nuevamente me valgo Excel, pero ustedes ya lo saben calcular manualmente. Entonces, como quieran lo pueden hacer, de estos, en este caso, vamos a hacer la desviación de X y de Y. Entonces encontramos que la desviación en X es de 12.46 y en Y es de 9.76. Entonces ya tenemos estos valores, pues simplemente vamos a reemplazarlos. Entonces acá tenemos que la covarianza nos dio 102.11 y que aquí vamos a hacer la multiplicación entre las desviaciones de X y Y. Entonces vamos a multiplicar la desviación de X por la desviación en Y y nos da 121.64. Entonces vamos a dividirlo, vamos a dividir la covarianza entre la multiplicación de las desviaciones de X y Y y encontramos entonces que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.84. ¿Qué significa ser 0.84? Recordemos que ese coeficiente se mide entre un valor entre 0 y 1. Pues no nos dio, perdón, entre menos 1 y 1. No nos dio exactamente 1, pero sí es un valor cercano. Entonces lo que vamos a encontrar es que los valores son más o menos cercanos entre sí. Algo como esto. Pues no tanto, porque no tenemos tantos datos, solo tenemos 10, pero sí vamos a encontrar que esa correlación es positiva. Ya nos dimos cuenta al realizar la desviación. Ya nos dimos cuenta al calcular la covarianza, que la pendiente era positiva, entonces esa correlación también es positiva, pero es alta porque los datos no están tan dispersos entre sí y al haber obtenido un valor más o menos cercano a 1, entonces encontramos que esa correlación es, o sea, como interpretamos la correlación, entonces decimos que es positiva, que es directa, y no es perfecta, pero sí hay pues poca dispersión, ¿listo? de los datos. Vamos a mirar qué más nos piden, nos piden entonces hallar y trazar la recta de tendencia, entonces vamos a hacerlo. Para eso, entonces nos vamos a valer de la información que vimos sobre la recta de tendencia. Entonces vamos a partir, recuerden, partimos de la ecuación de la recta donde decimos que Y es igual a MX más B, pero entonces como nosotros tenemos ya algunos valores entonces nos vamos a valer de ellos. Tenemos en este caso que a Y lo vamos a representar por la media de los datos de Y, que X lo vamos a representar por la media de los datos de X, en este caso M que representa en una ecuación lineal representa la pendiente, entonces en este caso la vamos a llamar A y ese A va a representar el coeficiente de regresión. ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a representar la relación entre la covarianza y la varianza de los datos en X. Y B como en toda recta representa el intercepto con el eje Y, entonces lo podemos despejar de acá y encontramos que B que es igual a Y el promedio de Y menos A que es el coeficiente de regresión por el promedio de X y toda esta información la podemos obtener. Entonces vamos a calcularlo, en este caso para esta para esta recta. Entonces vamos a hacerlo, el coeficiente de regresión vamos a calcularlo. en este caso A A va a ser igual a la covarianza que la acabamos de obtener, por acá la tenemos 102.11 entonces vamos a ponerla 102.11 dividido la varianza entonces calculemos la varianza en este caso vamos a calcular la varianza solo para los datos de X entonces más la varianza de los datos de X entonces encontramos que la varianza es 155.21 entonces dividido 155.21 vamos a hacer ese cálculo voy a hacer ese cálculo por acá en la calculadora entonces tenemos 102 punto 11 dividido 155.21 y eso nos da 0.6578 etcétera entonces voy a tomar solo dos decimales y lo voy a aproximar a 0.66 ustedes lo pueden hacer pues como para verificar ¿listo? A es igual a 0.66 ¿listo? vamos a a utilizar este valor ahora ya tenemos A y ya tenemos Y barra recuerden que Y barra es el promedio de Y que es 38 y el promedio de X que es 35.1 entonces con eso podemos calcular el valor de B recuerden que 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 es A en este caso A en la recta que vamos a hacer representa la pendiente A es la pendiente miren que esto que tenemos acá es esto entonces como va la pendiente entonces recordemos que la pendiente representa el cambio estimado en Y por incremento unitario en X es decir en este ejemplo como A perdón nos dio 0.66 entonces podemos decir que por cada 10 flexiones adicionales X que realice un estudiante la predicción será que el estudiante haría aproximadamente 7 sentadillas más ¿de dónde sale ese 7? multiplicar este 0.66 por 10 es decir en este caso nos da 6.6 pero lo estoy aproximando a 7 entonces lo que estamos diciendo es que por cada 10 flexiones adicionales que realice un estudiante la predicción será que el estudiante haría aproximadamente 7 sentadillas más o sea ¿para qué hacemos esto? para hacer ese tipo de predicciones con datos que posiblemente no tengamos acá vamos a mirar entonces cómo vamos a calcular el valor de B en este caso B entonces estamos diciendo que es el promedio de Y que dijimos que es 38 38 menos A que lo acabamos de hacer 0.66 por el promedio de X recordemos que el promedio de X es 35.1 entonces por 35.1 vamos a hacer esa operación entonces encontramos que la voy a hacer acá en la calculadora 38 38 menos 0.66 por 35.1 y esto nos da 14.83 es decir ya tenemos entonces el valor de B recordemos que B que es es el intercepto con el eje Y es decir que este B lo que nos va a permitir es encontrar la pareja 0 14.83 ¿cierto? es decir que cuando en la recta cuando X vale 0 Y vale 14.83 siempre 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 recordemos que este es el intercepto con el eje Y ahora ya tenemos un punto para trazar la recta de tendencia ¿qué hacemos? busquemos otro ¿y cómo buscamos otro? pues démosle a X un valor cualquiera un valor que deseemos pues lo ideal sería que ese valor haga parte pues de los elementos que nosotros tenemos entonces pues ojalá esté como dentro de este rango por ejemplo démosle a X el valor de 20 ¿tiene que ser 20? no simplemente pues lo voy a hacer como por por darle un valor fácil de reemplazar ¿listo? entonces en este caso vamos a ponerlo si X vale 20 entonces ¿qué vamos a tener? vamos a reemplazar en esta ecuación a X por 20 o sea que Y va a ser igual a quien A que la obtuvimos ya que es 0.66 por X que vale 20 en este caso más B que la acabamos de obtener que es 14.83 entonces Y es igual a 0.66 por X que en este caso es 20 más B que es 14.83 entonces vamos a hacer esa operación entonces encontramos que Y es igual a voy a hacer la operación en la calculadora 0.66 por 20 más 14.83 entonces tenemos que Y es igual a 28.03 es decir que cuando X vale 0 perdón cuando X vale 20 Y vale 28.03 es decir que tenemos la pareja ordenada 20,28.03 y estas dos parejas ordenadas entonces las podemos representar en el plano en el diagrama de dispersión que teníamos para trazar la recta de tendencia entonces voy a utilizar yo por acá estoy utilizando geogebra pero recuerden que esto se puede hacer manualmente solo que para hacer este video pues me queda un poco más difícil entonces por eso estoy utilizando geogebra ¿qué tenemos acá? tenemos el diagrama de dispersión con los puntos de la relación entre las flexiones y las sentadillas y vamos entonces a ubicar esos puntos que acabamos de hallar que son 0,14.83 lo voy a ubicar por acá aquí está este punto miren tiene coordenadas coordenadas 0,14.83 entonces recuerden que dijimos que B era el intercepto con el eje Y por eso está sobre todo el eje y vamos a hacer el otro punto que es 20,28,03 entonces si X vale 20 Y vale 2803 que es este punto 20,2803 ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a trazar una recta que pase por estos dos puntos vamos a trazar una recta que pase por este punto aquí lo estamos llamando L y M entonces en este caso esta recta es lo que se conoce como la recta de tendencia entonces esta recta de tendencia nos permite hacer predicciones del comportamiento de los datos miren que esta recta entonces nos está mostrando varias cosas primero ¿cierto? digamos que sobre esta recta idealmente sería el comportamiento normal ideal que esperaríamos de los datos pero hay unos que están por encima otros que están por debajo y es normal para eso pues se puede hacer otro proceso que vamos a ver un poco más adelante para mirar cómo se cómo se interpreta esa información pero por ahora entonces lo que vamos a mirar es cómo estos datos entonces nos permiten hacer algunas predicciones acerca del comportamiento ¿cierto? por decir algo si ubicamos un punto un punto cualquiera ¿cierto? sobre la recta que esté un poco más alejado o más cercano de este de este diagrama que tenemos acá por decir algo si x vale 70 entonces si x vale 70 entonces esperaríamos que y valga en ese caso más o menos lo que me queda un poco más 61 punto algo es decir disculpenme que se me fue un punto que no era entonces miren que este 70 no está dentro del margen pero nos nos permite mostrar entonces esperaríamos que estaríamos diciendo aquí que esperaríamos que si un estudiante por ejemplo hace 70 flexiones entonces el número de sentadillas que haga será aproximadamente 61 o que si un estudiante por ejemplo hace 10 flexiones si un estudiante hace 10 flexiones entonces el número de sentadillas que esperaríamos entonces en este caso sería más o menos de 21 22 flexiones 22 sentadillas perdón es decir en este caso miramos que la relación es directa y que a medida que aumenta el número de en este caso de las flexiones también aumenta el número de las sentadillas bueno entonces ya hallamos y trazamos la recta de tendencia y por último dice que se puede concluir con respecto a los datos anteriores bueno se pueden concluir en realidad muchísimas cosas cierto pero algunas de las conclusiones por ejemplo que son algunas de las que ya mencionamos cierto entonces es que podemos hacer algunas predicciones con respecto al comportamiento por ejemplo que esperaríamos que si un estudiante hace 70 flexiones entonces el número de sentadillas sea más o menos 61 que a medida que aumenta el número de las flexiones también aumenta el número de las sentadillas etcétera sí o sea conclusiones podemos sacar muchas con respecto a esta información que tenemos acá bueno espero haber sido clara con la explicación pues les enviaré las instrucciones a a realizar y pues bueno cualquier duda por favor me contacta muchas felicidades muchas gracias y espero haber sido clara hasta pronto chau 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 Gracias.